El Fondo de Cultura Económica inauguró la segunda librería en Colombia, esta vez en la ciudad de Medellín, la cual llevará el nombre del escritor mexicano Fernando del Paso. Al acto inaugural en la Biblioteca Pública de Medellín asistió el director del Fondo de Cultura Económica José Carreño Carlón, la embajadora de México en Colombia Blanca Alcalá Ruiz, la directora de la Biblioteca Pública piloto Shirley Milena Zuluaga y Álvaro Velarca, gerente general del Fondo de Cultura Económica filial Colombia. La inauguración contó con una conferencia magistral sobre los orígenes del Fondo de Cultura Económica del historiador mexicano Javier García Diego y una presentación de mariachi. José Carreño Carlón, director del FCE, subrayó la pertinencia de la nueva sede debido a la alta demanda por parte de la comunidad y destacó que Medellín es un centro cultural altamente productivo, además de la necesidad que tiene por continuar con la restauración social. Está produciendo sus propios escritores, sus propios creadores, es una comunidad también altamente lectora. Está además en Medellín la otra historia en la que nos hermanamos con el tema de la literatura, de la cultura, de la escritura, como vehículos para ayudar a restablecer el tejido social lesionado por los fenómenos de la violencia. Por su parte, el gerente del FCE en Colombia explicó a la prensa que el objetivo de esta filial en Medellín es impulsar la lectura de contenidos culturales y patrimoniales en 55 metros cuadrados y con capacidad de entre 15.000 y 20.000 títulos. La tienda atenderá a millones de habitantes y visitantes de Antioquia en las instalaciones de la Biblioteca Pública Piloto. Cada mes se programarán actividades académicas y culturales al igual que en Bogotá con el Centro Cultural Gabriel García Márquez. La librería recibe el nombre del polifacético escritor y dibujante mexicano Fernando del Paso a manera de homenaje que reconoce la trayectoria del escritor que ha publicado gran parte de sus obras con el Fondo de Cultura Económica. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.